Música Bueno, nos vinimos ahora a la asamblea de Arauca Señora, ¿qué va a su Marcelinda? ¿Se me dice? Listo, ya Concejal Oscar Franco, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, gracias a esta hora de la mañana Le estamos preguntando a las personas ¿Qué opinan de esos seres humanos agazapados, morrongos Que terminan gusaneando relaciones, quitándole la novia a los demás Metiéndose en la vida de los demás y opinando cosas que no son Especialmente en redes sociales También de esas personas que parecen ser unas mansas palomas Y terminan siendo lobos disfrazados de ovejas Unos falsos, unos falsos porque en realidad hay gente que Por ejemplo, hay gente que habla mucho Y cuando después está tomando se opacan, no vuelven a hablar Hay gente que no habla y cuando están tomando trago Al contrario, se acaloran a hablar mucho ¿Y las mujeres? En las mujeres pasa lo mismo En las mujeres también hay mujeres que son extrovertidas Y de un momento a otro dicen que vamos de rumbo Que vamos a pasear y terminan opacas, aguafiestas Y no se les ve ese entusiasmo que uno esperaba esa chispa Y en otras al contrario Uno las mira como que no parten un plato Y terminan partiendo toda la vajilla ¿Y en la intimidad, concejal? Así es que, ay, usted las ve y huy, huepucha Se engaña uno, se engaña uno A veces uno besa a muchachotas, uno dice Uy, tan linda, en todo debe ser completa Y resulta que no, no termina ni diciendo No vale la pena Concejal, una cosa ¿Le han gusaneado la novia alguna vez? Sí, claro, cuando estuve con... Pues yo soy casado Pero claro, tuve esa oportunidad de que En algunas oportunidades jugando basquetbol Estaba ahí cuando miraba a ver a que otro atacándola Atacándole y bueno, ¿y esto? Y también ella a veces no se presta para dejarse respetar Terrible, o sea, casi que en las narices suyas Sí, señor, a veces en las narices, como le digo Eso no perdonan Ahí hay unos que andan detrás a ver qué pendiente Que uno se duerma para ahí una vez atacar O sea, y generalmente los mismos amigos, ¿no? El entorno Casi siempre se ve eso Entre los mismos amigos Uno no nos puede confiar de nadie Los amigos están esperando que uno dé la espalda Para irnos, venga para acá echar mano a la presa Bueno, me metí por aquí El rincón más recóndito de este magno lugar El tema del día de hoy es ¿Qué opinas? Creo que esas personas no tienen personalidad para mostrar lo que son Y creo que algo falta en la vida de ellos Para poder mostrarse tal y cual son al mundo ¿Alguna falla, alguna vaina les falta? ¿Algún tornillo les falta? Algo tienen Cuéntame, ¿te han quitado la novia? ¿Te han angusaneado? Sí, una vez me la angusaneado ¿Pero te la quitaron un amigo tuyo? No, me di cuenta a tiempo La salvaste a tiempo, pero ¿cómo fue? Cuéntame Fue que, bueno, yo salí con ella a la discoteca Y pues, el amigo, mientras que yo me paraba A algún lado, él le echaba los perros Y bueno ¡Ay, qué bajo, qué sucio! Yo creo que lo más seguro es que nos esté escuchando Maldito, vas a morir Vas a morir ¿Qué opinas de esas chicas que, ay, tú las ves Y son súper dulcitas, súper tiernas Y te dicen, no, es una princesa Digna de llevarla al altar Y resultan, al menos Pienso que, personalmente a mí me gusta una mujer abierta ¿De piernas? No, de abierta, bueno Que se muestre tal cual es Cero morrongas, detesta las morrongas Las prefiero con personalidad y directas Exactamente, al grano, así que digan lo que quieran ¿Qué opinas de los hombres que se meten en las relaciones de los demás? Creo que el hombre que se mete en la relación de otra persona Es porque no tiene lo, no ha encontrado lo que quieren Envidia, envidia Básicamente envidia ¿Y esa gente que pone a escribir mensajes en Facebook? Creo que también no tienen personalidad Porque no son capaces de mostrar la cara Y decir las cosas de frente, ¿no? Sí, horrible Fatal Mi vida, muchas gracias Bueno, gracias a ti Chao Bueno, ¿estoy bien así? Sí, sí, igual ahorita lo puedes ver Uy, no, pues ¿Qué te puedo decir? Es una actitud negativa Es un ambiente pesado Te diría que, bueno Que no es algo que sea saludable Inclusive para la misma persona que practique ese tipo de actitudes Porque tarde o temprano, pues Es decir, con el tiempo se va a ganar el desprecio de sus amigos, allegados El rechazo social El rechazo social, como tú lo dirías Si uno le presta atención al tema Encuentra y se encuentra con mucho Cuéntame, ¿qué te pasó? No, no Una persona, un tercero Pues empezó a pretender a mi expareja Y con el tiempo Pues encontró la forma Y terminó de convencerla Hacerla cambiar de opinión Y pues nada Pasó lo que tenía que pasar Como dice la canción Y claro, precisamente De ahí viene lo que te acabo de decir El rechazo Y mantener a esa gente alejada Yo estoy totalmente disponible Inclusive Me gustaría, ¿por qué no? ¿Un último mensaje para esa gente? No, pues que maduren ¿Qué pienso de la gente morronga, aguardientera Que se meten a relaciones de los demás Que quitan novios Que destruyen matrimonios Y bueno, ¿qué hay que buscan ver? Con ternura Así o más tierna Mucha malparía Mucha malparía Sí, mucha malparía Cuéntanos Bueno, ¿qué pienso de la gente morronga? No, pues Manda a recoger Tiene que ser peladito Lo que es Es Y no que deje de ser Paremos de contar Y pues la roban novios Pues es que no se considera lo suficientemente Bien Para merecerse uno para ella solita Tiene que compartirlo Entonces se merece Muy poquita cosa Y habiendo tanto macho Yo no entiendo por qué Tienen que fijarse en el de uno ¿Será que es que uno tiene muy buen gusto? Yo creo Muy poca Muy corta de capacidades Para conseguirse uno para ella solita ¿Te han gusaneado el novio? Sí Ay, yo pensé que era la única Carajo Cuéntame No, 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 no No, eso se ve muy ameno Sí, sí me lo han gusaneado Y no Mandabas a recoger Y pues ni el man ni la vieja Los dos se van para borra Porque Tienen que darle un lugar a uno, ¿no? Claro que sí ¿Pero era amiga tuya? No tanto amiga Sino muy, muy conocida Muy Sabía que era tu novio Que era tu pareja Todo ese cuento Y se le mete al rancho a uno Entonces Ni pa' Dios ni pa' el diablo Pa' ninguno No sirve ninguno de los dos Tati, muchas gracias ¿Tú no eres morronga? No, la morronga no No, ninguna de los dos somos morrongas, ¿no? Nos encanta el guarilaque y la parraga El que quiero salir salgo El que me quiero beber algo Me lo veo Sin necesidad de que me inviten Porque después me lo cobran, ¿no? Sí, eso es verdad No, le quieren pasar factura a uno O sea, tres cervecitas Y ya se lo quieren pedir Y así no O sea, si se lo van a pedir a uno Por lo menos paga en el arriendo Un buen carrito ¿Qué sé yo, cierto? Para que uno no demore cuando llueve Eso sí Pero, o sea, por favor, hombres No nos cobren un tinto No nos cobren una cerveza No sean miserables Los odio, los detesto Querida, un abracito Bueno, y me despido Desde aquí Uno de los monumentos Más hermosos que tiene Arauca O sea, yo Mentiras Me despido desde el monumento Al jaripeo Muy contenta Porque la gente Estuvo muy participativa En la mañana de hoy Encontramos temas Bastante picantes Bastantes cositas Muchas personas Heridas en su ego Por todos esos gusaneros Babillas de caño podrido De fecios o roides Que se meten en las relaciones De los demás Y que aparentan ser unas ovejas Cuando en realidad Son unos lobos A todas esas personas Les decimos Que las declaramos Personas no gratas Y que no los queremos En Arauca Ya saben Muéstrense como son Su esplendor Su personalidad Tal cual Sin miedo Y sin tapujos Y por eso somos Irreverentes Mua 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 ¡Suscríbete!